Son tres los deportistas que buscan financiamiento para poder adquirir los pasajes aéreos y participar en el Campeonato Panamericano Infantil de Judo, evento que se desarrollará del 9 al 15 de noviembre en República Dominicana. Los tres adolescentes fueron seleccionados y conforman la delegación de 32 deportistas de Ecuador que viajarán a participar en este encuentro deportivo. El problema es que no existe, no hay dinero para eventos internacionales principalmente. Esto ya es un evento internacional donde debería ser supuestamente de la Federación Ecuadiana de Judo, pero ellos también están en la necesidad de que se les ha recortado también el presupuesto y solo pueden apoyar a ocho atletas a nivel nacional. Según su entrenador, de los 32 deportistas seleccionados, ocho son los beneficiados por la Federación Nacional, pues serán apoyados con los gastos operativos de los luchadores. Los padres de familia apelan a la sensibilidad de las autoridades y ciudadanía en general para que puedan apoyar a los deportistas y logren viajar a representar a Ecuador. El motivo es que no, como nosotros también trabajamos al diario, no hay dinero. Y necesitaríamos el apoyo de las autoridades para que nos ayuden con el pasaje, porque el pasaje es una cantidad alta y no hay posibilidades de nosotros. Son alrededor de ocho mil dólares los requeridos para los costos que este viaje a República Dominicana representa. La madre de uno de los jóvenes manifestó que se han esforzado durante cinco años en duros entrenamientos y es por ello que anhelan que este viaje pueda darse. No, nunca es tarde. Si la gente está con ánimo de ayudarse, nunca es tarde. Ya tenemos un plazo de unos diez días para solucionar el problema económico y ojalá la ciudadanía y las instituciones nos apoyen para lograr la meta de nuestros hijos. Las personas que quieran apoyar a las deportistas pueden hacerlo a través del número de cuenta de ahorros del Banco de Pichincha número 5202-703200 de Melba Rivera, madre de las deportistas. Segundo Toapanta, Noticias al Día.